Nos encontramos a días del Día del Niño y pues como una de las actividades que desarrolla la Secretaría de la Mujer y la Familia es precisamente la elección de autoridades infantiles. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de la convocatoria para la gestión 2021 a que los niños puedan postularse a participar como alcaldesa o alcaldesito infantil y también con sus respectivos concejalitos. Solamente presentando cuatro requisitos ellos ya pueden postularse. La duración de la convocatoria es desde el día de hoy hasta el siguiente miércoles 6 de abril por lo que deben presentar una fotocopia de su carnet de identidad o certificado de nacimiento una fotografía 3x3, cualquier color de fondo, la autorización por parte de su familiar a su vez la autorización de la instancia que lo postula. Están invitadas las unidades educativas a postular a sus niños, están los hogares, todas las instituciones que trabajan con niños. Pues en esta gestión ya tenemos una gestión saliente de los alcaldesitos que han sido la gestión 2019 y pues a la fecha tanto en las elecciones nacionales y subnacionales se está viendo una transición nosotros también vamos a realizar una transición a nivel de nuestras autoridades municipales infantiles toda vez de que el año pasado por cuestión de la pandemia no ha habido una elección pero hoy por hoy consideramos que es propicio ya que va a haber una nueva gestión tanto municipal es necesario para que ellos también puedan coordinar y plasmar todo lo que ha sido sus ideas, sus iniciativas. Ellos han sido la voz de muchos niños, ellos han transmitido las necesidades y han podido canalizar varias demandas a través de las instancias que corresponden del municipio tanto en infraestructura como en programas en favor de la niñez. Bueno, la convocatoria y conforme lo establece el código niña, niños se entiende de los 8 hasta los 12 años pueden participar evidentemente en nuestro alcaldesito la gestión 2019 era niño ahora ya dos años después obviamente se encuentra en una edad de adolescencia sin embargo él también ha trabajado y ha gestionado varias cosas en favor de los niños y pues nos gustaría que también él pueda hacer referencia de aquello que él ha trabajado. Muchas gracias. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Gonzalo Ramiro Martínez Colquechán, soy el alcaldía. Le decía la licenciada que te estás volviendo un adolescente ¿Cómo ha sido toda esta etapa de trabajo para ti? ¿Qué experiencias guardas para tus recuerdos? Guardo un montón de experiencias conociendo a nuevas personas a los diferentes niños de todos los lugares del cercado Tarija me han conformado como un buen adolescente, un buen niño soy más grande como persona estoy feliz de haber participado siendo alcaldito infantil de la región de Cercado. ¡Gracias!